En acto de yaque, un joven fue apresado en acto de yaque, le dieron con todo, dice él, pero alguien me dijo que ese joven no está bien, muy bien de la mente, es lo que me han dicho, pero nada, él cuenta la historia de lo que le hicieron en acto de yaque. Miren la carita, que le miren la carita, saquen ustedes las conclusiones de las declaraciones de este joven. Veamos. Que su mayor respeto vean el abuso que tienen conmigo, señor comandante, esta gente me dan palo, me dan de toda la comunidad, me dan palo y de todo. ¿Por qué tú estás preso? ¿Por qué tú estás preso? Por nada, comando, yo puse una querella, porque me callen a palo. ¿A dónde te apresaron? ¿Eh? En acto de yaque. Pero fue la comunidad que te dio golpe, la comunidad te dio golpe. Sí, yo trancé, yo puse una querella que me callen a palo, bajé el cuartel rapidísimo, sin caminar, sin nada. Entonces, yo bajé allá, y como le digo, vea, me dio los palos. ¿Acusé usted de qué estaban? ¿Acusé usted de qué? De nada, maestro, dije que yo estoy cocinando en mi casa, dije que es humo, y vinieron a que llegan a palo. ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo tú te llamas? Miguel Núñez Rosario. ¿Cuándo fue que te agarran preso? En acto de yaque. Miren, han hecho unas publicaciones a través de las redes sociales.